Hola, Manoli. Sí, pues desde aquí, desde el centro, se va a hacer ahora un parón con los menores que también reivindican su rechazo a cualquier acto violento. Tienen sus manos pintadas de verde y están haciendo sus propias pancartas. Llevan desde ayer trabajando en ello, porque además estamos todo el mundo consternado con esta situación, incluyendo los menores. Muchos de ellos estaban presentes cuando ocurrió el acto. Y esta tarde tendremos una manifestación que saldrá... Saldremos desde aquí, desde el centro, a las 5 de la tarde y acudiremos hasta el ayuntamiento. Donde allí tendrá... Haremos diversos actos, la verdad.